Desde la tarde del día de ayer, la presidenta Cristina Fernández presentaba un cuadro febril infeccioso, por eso se decidió ir al sanatorio Otamendi para estudiar y para el tratamiento. Ese fue el comunicado oficial que se compartió el día de ayer y allí estamos, Alejandro. Laura Mayocki nos informa en vivo desde el sanatorio Otamendi. Laura, ¿cómo estás? Buen día para vos. Buen día, Alejandro. Buen día. Lourdes, aquí estamos, frente al sanatorio Otamendi Miroli, aquí en la calle Ascuénaga, el 870, entre Paraguay y Avenida Córdoba, pleno barrio porteño de la Recoleta, como bien adelantaban ustedes, en la tarde-noche de ayer, a partir de las 20, 21 horas, se sabía, ya había tomado estado público que la presidenta de la República había sido internada aquí, en este sanatorio Otamendi, en este cuarto piso que vemos, por supuesto, con esta ventana que da sobre la calle Ascuénaga y que la unidad médica presidencial ayer informaba que la mandataria presentaba este cuadro febril infeccioso y que, debido a ello, se había decidido la rápida internación para estudios y para su control. El parte médico ya ha sido difundido, vamos a darle lectura nuevamente, hasta el momento no hay nuevas informaciones, como pueden ver ustedes, también las puertas están totalmente cerradas, no hay dispositivos especiales, Alejandro y Lourdes, no hay vallados, no hay custodia oficial, por lo menos en la puerta, lo que no quiere decir, por supuesto, que en el interior sí lo haya, no hay uniformados, no hay gente que se ha dado a conocer, por lo menos presencialmente, como en otros operativos que se ha realizado con la presidenta de la República en la parte externa de las clínicas o de este mismo sanatorio. Y en el interior, por este pasillo que vemos, que es la entrada exclusiva de las guardias y también las emergencias y las ambulancias, por donde ingresan y egresan, por supuesto, familiares y también miembros de la presidencia. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada en este sanatorio también de Miroli por presentar este cuadro febril infeccioso, informó anoche la unidad médica presidencial. El parte médico sigue siendo exactamente el mismo hasta el momento, datos oficiales por el momento no ha cambiado absolutamente nada. Bien, Laura, más adelante vamos a volver a la espera de un nuevo parte médico, recordemos que el que leías corresponde al día de ayer, vamos a quedarnos allí y más adelante volvemos, ¿te parece? Muy bien, hasta luego. Hasta luego.